Así es como remontamos un 6 a 1, 2 contra 4 Me metí todo rojo Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le tiró al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto bien No, hablen con mi manejo Pero él también va a pichar Te juro que yo no me quise en bichar Ey, le metí hasta a mis cuchas Shhh, ya me aburraste chichar Y yo así soy mimi sin usar Richard Va el mal parido niño roto No me aguantó ni un brillo Maldita madre te lo vestí Te maté a mi internet Y niégame el hijo de perra Soy un rey Campeón, busca el team Ey, ey, estoy en mi peak Ey, estoy en mi peak Mírame Lo que me Convertí Le molesta mi premio de compositor Pe...